Así como una brújula te permite orientarte, pero no te obliga a tomar un rumbo dado, estos videos te darán la necesaria información para que tú decidas el rumbo de tu propia vida. Quiero que visualicen una imagen de su cocina o tal vez su mesa del comedor, con todos los platos servidos, mejor todavía, y una serie de serpientes paseándose por ahí, babeando veneno o incluso otro tipo de reptiles soltando tóxicos en sus platos. ¿Se imaginan lo desagradable que sería eso? Sin embargo, hoy en día, se permite que muchas personas, sobre todo en Internet, pero también en la vida diaria, aunque en la vida diaria no se atreven a tanto porque no quieren dar la cara, se permite que estas personas babeen su veneno en la vida de los demás. Porque no, que mira, que este, que seguro que te va a jugar sucio y el otro, o el típico dicho feminista, porque todos los hombres son malos. Sin embargo, saltan si el índice todas las mujeres son malas. O porque todos los, que se yo, todos los negros son caníbales, o todos los tipos altos abusan de los tipos bajos. Y dicen, por Dios, la idea es sembrar veneno. Y donde más se ve es en Internet, en que hay las famosas flames, llamas, que alguien dice algo que no le gustó a otro y todo el mundo se le tiene encima porque no, no es posible que... Perdón. Entonces, esa persona no tiene derecho a opinar distinto. No tiene derecho a discrepar. Si él no tiene derecho a decir que la cosa es, que se yo, blanca, cuando todos los demás dicen que es negra, entonces nadie tiene derecho a decir que es negra tampoco. No. Discutamos ideas, no personas. Yo puedo decir, lo que tú estás diciendo me parece tonto. Que no es lo mismo que decirte, tú eres un tonto. Son dos cosas muy distintas. No insultemos, no agredamos. No pasemos la vida queriendo borrar del mapa a todos los que dicen lo que no nos conviene. Recuerdo que en un grupo de derechos humanos, cuando estaba todavía en Chile, me invitaron a festejar que se había logrado prohibir que los neonazis hicieran su reunión. Y esto era un triunfo para los derechos humanos. Yo me negué a ir. Porque les dije, el nazismo triunfó. Y la persona con la que estaba hablando al teléfono me dice, pero no, no me entiendes. Al contrario, hemos prohibido que hagan su reunión. Le dije, sí, y entonces ustedes son más nazis que los nazis. Porque justamente el nazismo prohíbe que otros hablen y no quiere escucharlos. Decía Nietzsche, aquel que caza monstruos debe cuidar de no convertirse en el mismo monstruo que está cazando. Piénselo y no lo hagan. Este video ha sido producido y auspiciado por Amritasak, productos naturales para una vida sana.